Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, duele la cabeza Danza Kuduro Quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con una mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Y salte duro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y salte duro, para salir a la locura, por en la reina de un lado Y que va a llegar esperado, quiero pedir Y el futuro, para salir a la locura, por en la reina de un lado Y que va a llegar esperado Hoy, 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 es para quebrar Cultura, vamos a danzar, Cultura Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven a danzar, Cultura Hoy, 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 la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a llegar parado Quiero ver, que es Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a llegar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, Cultura, vamos a danzar, Cultura Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza tu duro, ay anex.